Hola chicos y chicas estamos de nuevo en Red The Redemption 1 gameplay número 18 18 como quieran decirlo y conmigo está nuestro queridísimo amigo Carlos que tal Carlos como buenas tardes que me alegro mucho de estar aquí otra vez con vosotros otro lunes más en el canal y nada disfrutando de este juego el vídeo de ayer fue grandioso como veo yo que no le dais apoyo y las cosas no se hacen gratis que hay que darle apoyo máximo darle like el botón no cuesta nada es simplemente un clic y ya está 60 visualizaciones y compartir vídeo porque eso bien bueno bueno bromas aparte ya nos queda poco para acabar en México me parece ya nos quedan poco en México solamente quedan algunas cositas y por lo demás nada os dejo con mi compañero y eso en la caja de comentarios me podéis preguntar cualquier cosa también relacionado con Red The Redemption con el mundo del Red The Redemption con anécdota con curiosidad de XTX o lo que sea y nada ya paso con el compañero y ya disfrutemos de este juego empezamos el gameplay número 18 en dificultad normal y bueno en el anterior gameplay derrotamos bueno hicimos dos misiones pero son largas eran largas y difíciles y conseguimos capturar a Javier escuela por lo tanto ya solamente queda capturar a Billy Wihansson y derrotar evidentemente a los coroneles ¿cómo era? Alende y el otro no me acuerdo como se llamaba y coronel Alende y Ignacio Sánchez creo que se llamaba vale aduendos bueno no vamos a mirar directamente mapa no apuntes no es Bill Bill Wihansson Willy Wihansson ¿no? ¿cómo es? perdón chicos ¿es Bill o Billy? a ver vamos a ver igual Bill es de Billy como salva de salvador ¿no? es Bill Williamson Bill Wihansson no a ver como va a empezar que me esté riendo no es buena señal si si Bill Wihansson Wihansson vale ahí pero si puede decir Bill o Billy ¿no? lo mismo Bill Bill o Billy pero es Bill Wihansson Wihansson vale vale seguro ¿no? vale pues tenemos que ir atentos a escalera porque tenemos una sola misión claro hemos visto mira si ese es el asalto pues evidentemente mira no tenemos más misión mira ya es el último en esta misión no voy a desvelar pero en esta misión va a ocurrir va a ocurrir una una escena antes del asalto que por una parte o por una parte alegra si pero por otra parte no alegra me vas a dejar entregar tiene una doble vale pues venga vamos ya trayectoria indeligencia que está aquí al lado y vamos a ir a escalera vamos a hacer la única misión activa que está de Abraham Reyes a ver venga voy a ayudarlo hasta luego aquí nadie vas a violar a ninguna a nadie gracias cariño ese tipo era muy machista y la bichimenta que me lleva cuidado aquí envía serpiente mira la serpiente que hay aquí tiene un sombrero ¿no puedo cogerlo? un sombrero aquí cuidado cuidado bueno vamos a caer diligencia hacia escalera y a ver que pasa escalera el matadero presidio chuparosa escalera escalera vale 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 oye y que se abra en rey aquí si esto es terreno hostil ¿no? se supone que ya están 10 más los soldados son militares son militares mira o policía mexicano mira mira este se supone que están matando aquí gente mira yo creo que es la saca cada vez en la cara del otro vale si, si aquí pasa algo mira aquí está la cruz de la misión una iglesia atención chicos misión principal de Abraham reyes en escalera ¿sacar a un tío este? si puedo si pero vamos saquear que voy a hacer ¿5 dólares? vamos 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 vale la hora señalada señalada la misión bien 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 ahora lo quieren fusilar la quieren fusilar quítate 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 una dos tres bang bang Que viva mexico 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 ixico ixico no para atrás dios están como cabra esta gente sino para atrás para atrás para atrás para atrás pero esto es un revolucionario o están no revolucionario contra los rebeldes vale 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 Oye, están pegando la paliza ¿Quién corre el riesgo? Atentos, pueden ver que no ha tirado de olla ¡Maira! ¡Marisa! ¡Ostras, no! ¡Vamos, John! ¡Mátalo! ¡Vamos a derrotar! Sí, pero... ¡Vamos a derrotar, tío! ¿Qué pasa? ¿Un duelo? Un duelo. Raúl, Zubieta Este es... Raúl Zubieta Este es el general, ¿no? Puede ser uno de los generales Por debajo de Allende, por supuesto Una, dos... ¡Ya! Se enfunda ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Hasta luego, Raúl Zubieta! Venga, rescatamos a Raúl Zubieta Venga, rescatamos a Raúl Zubieta No, no, espérate, saquea Saquea a Luisa ya, porque ya... Luisa lo sexto Libera a Reyes Ah, no puedo saquearla, mira A ver Oh, Luisa ha muerto, tío Pero a este sí creo que sí puedo Sí, a los dos lados sí puedo, sí, sí Luisa ha de la forma... A ver, voy al coronel, al coronel Espérate Espérate a Bran, un momentito Voy a sacar al coronel que puede tener los tres partes Si, ahora voy a Bran, ya Si, ahora voy a Bran, ya Venga, Bran Libera a Bran Y yo, esa parte es dura Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos, vamos con Abraham Reyes Abraham, no corras, tío Me llamo Abraham Reyes Úlanse a mi lucha Juntos podemos devolver el poder al pueblo Sí, espérate Aquí hay algo Armario No Sí, está hablando con la cabeza a la gente Espérate, es que soy para arriba, es que soy para arriba Vamos por Alende, venga chicos, próximo objetivo es Alende ¿Cómo se llama Alende? De enorme No te acuerdas, ¿no? Ven un puente por aquí Vamos a subir por aquí No pasa nada, no pasa nada, mira, se recupera solo Eh, Winchester... no Winchester Han matado aquí otro, mira Lo saqueo Lo saqueo Lo saqueo, vamos Claro, ganó dinero Una Dos Pam, pam No, aquí hay otro Hostos, que había uno por mi espalda Había uno por mi espalda, no lo he visto, tío No lo había visto Como lo había visto, estaba por detrás mía No lo había visto Vale, ahora sí, ya sé Ya sé lo que hay que hacer Ya me pasa, ya me pasa Winchester Es que es más rápido el Winchester, ¿sabes? Es que es más rápido el Winchester, ¿sabes? Bueno Ah, este, tengo que matarlo Venga, hombre Vamos a matar a los inocentes Vale, ya Ya, ya Vamos Ya, ya está bien, hombre Ya La prosperidad Se ha quedado Voy, voy Eh, hay más ruedas ahí, eh Uno Dos Hombre, antes de que me ataquen Yo ataco Ha Veo, 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 veo Sí, 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 va a sacar, va a sacar Y hay pocos rebeldes, ¿no? O están casi todos muertos Algo 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 Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado, se ha quedado Se ha quedado Ahora Ya 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 Segundo round Vamos De esta misión rara Ostras Pero bueno Me va a reventar Oye John No dispara, te matan, eh Vale, vale Me puedo ver Ya No, quedado, quedado Ya John Marston Estoy secando Estoy secando Estoy secando Bueno Algo Algo Multiplica aquí los dolares Ya son todos Ya ha cogido todo Ya ha cogido todo Sí Vamos Dispáralos en rojo Salid chicos, salid Sí Amigos de los rebeldes Gracias Salga, salga chicos Ah, no le dispara bien Únete a reyes Vale, vamos a unirnos a reyes Vamos a unirnos a reyes ¿Aquí habrá algo dentro? No Calla ahí Nada, nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Ya saléis de aquí ya Vamos a ver Abran reyes Voy, voy corriendo, voy corriendo Uhhh Abran pasos cabrones Uhhh 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 Toma Ya Uhhh, sin querer he matado a uno de los míos creo Me he matado a reyes Toco son muchos, puede haber un apodo en toto Pate, mate, mate Para matar a reyes Vamos, está cubriendo, está cubriendo Me gusta hacer pinje, no? Me ha peñado forever Acaba con los soldados de alente Voy, 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 hay muchos rebeldes aquí ¿Ya has repiñado este? No, no, no te queda más. Este también. Este. Este. Es que no saca la cinemática. ¿Lo ves? ¿Abajo? ¿Puede ser? Abajo, abajo, abajo. Aquí abajo. Sí, aquí dentro de acá. Y arriba. Aquí abajo. Voy, voy, entro. Siento que estoy con gameplays ahora. Lo que es que lo ve miña. Voy, voy, tra. Sí, me sigo en mi. No voy a entrar. Pero eso no está delante mía. Sí, lo ve miña. Que maten los demás, que maten por mi. No, 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 no. ¿Ya? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí. Miren algo, por ahí. Vale, voy a hacer... Uh, mataron uno de los míos. Cuidado. Me está matando. Me está matando, bata. Uno, uno con la Galdi. Hay uno con la Galdi. Espérate, me voy a matar a la Galdi. Vamos, hijo de puta. Vale, vale. Uno con una Galdi, ¿sabes? Ah, hay fusiles pringes. Aquí hay necesitas fusiles pringes. Está potente. Me he dado, tío. No llega. Vale. Uy, que tenía una Gatti. Lo toco. Lo toco. Lo toco abierto. Fusiles pringes más potentes, pero tiene una palencia. Me hace bien. Está bien. Solo bien, antes de no tener una Rollin Block. Ah, creo que la tengo, eh. Espérate. La tengo, la tengo, la tengo. A ver, aquí. Rollin Block, has dicho, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha matado. Venga, hombre. ¡Me ha matado el de la meta ahora, tío! ¡Qué trucaje, por Dios! ¿Qué trucaje de qué? ¿De Shooki? ¿De Shooko? ¡Jajaja! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Vamos, vamos, de lo ya! ¡Vamos, vamos, de lo ya! ¡Venga, la población de Allende! ¡Vamos! ¡Viva la raza, coña! ¡Viva, ñaca, ñaca! ¡Viva, ñaca, ñaca! ¡Llegan los gringos! ¡Los gringos! ¡Viva! ¡Qué mala la raza! ¡Viva, qué mala la raza! ¡Viva! ¡Viva, francés, española, cuando! ¡Viva, americana! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Este es de la cajón de gente, que no anima a la gameplay. ¡Viva! A ver, a ese lo voy a matar ya. A lo del mäntedóra hay que matarlo ya... Diez, es que cubre... Es que se cubre... Está super trucado, le tiene que disparar en la cabeza. Te mato, te mato, te mato. No va a secar los chicos, todos los van a cargar. Dale a A, 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 una vela. Todo cogido el poco. Si. Vamos mis hermanos, tomamos la mansión de Allende. A disparar en herredos, como si fuese el play mando de herredos. Es D1, equivalente a R1. Yo te voy a decir como los controladores de ahí, ¿vale? Como si hubiese el mando de play. Es que estoy acostumbrado a play en todo esto. Tengo que decir como el personal de play. Pero es igual, es igual. Si quieres cambiar de arma, haz D1. Es el L1, el L1. Recúbete, recúbete. Es D1, primero es D1. Es D1 para ponerte... Ha cubierto, cubierto. No, es D1. Ahí. ¿Quieres que me da? El L1. Puse a L1. Puse aquí. Puse aquí. Exacto. Y la vas eligiendo con las ruedas. Con la ruedas. Con la ruedas. Con la ruedas. Esa es la ruedas. Esa es la ruedas. Es B2. Conecta. Esa es la ruedas. Qué difícil, tómalas. Vale. Ahora, les compadre. Si, R1 R1, vóltalo Vuelto tu bien Ahora si puedo ir Ya, esconde, esconde Ahí Ven más, ven más Vuelto, vuelto Vuelto Recuperate vida Con el tiempo se recupera vida Uff, esta difícil Ya que acaba con la bateadora Ya que acaba con el bateadora No te he vuelto No te he vuelto ¡Se cuento cubierto! Cuento cubierto! Arriba, 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 arriba... ¡Quítanos arriba! ¡Ahí, ahí ahí! ¡Ya! ¡Se matan! Después sacan los muertos, después sacan los muertos... ¿Es rero? ¿No es rero? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Tiene una dinamita? Ah, espera, ya la ha matado. Uy, qué buena Carlos, sigue, sigue. Ah, repeñada, repeñada tú, venga. Eh, para, como si fuese el triángulo, entonces play. Triángulo, ahí va. Es como si fuese la play, ¿vale? Oye, yo, me matan, como me... Hay más. Triángulo. Vale, hay otro pañete ahora. Ponte cubierto, ponte cubierto. Ponte cubierto, ponte cubierto. Cuidado, ponte cubierto, ponte cubierto. Eh, tú quitarle una dinamita mejor, una dinamita. Ahí va, ya. Vale, no, no, espate. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya, pues con emulición, joder. Eh, triángulo, triángulo. Pues fuese el triángulo, ahí. Yo te digo como fuese el control del PlayStation. Ya, ya se han desaparecido los cadáveres, tío. No, igual, igual, pásalo, no pasa nada. Si ya puedes comprar, es con emulición o lo que sea. Ahí, ahí puede... Ahí me ha quedado que te viene a sacar para el siglo, ¿no? Todo lo que vea, eh. Armas en el suelo también se puede coger. Todas las armas, esas. Va a saquear cada vez, triángulo, triángulo, triángulo. 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 Vamos, Abraham, espérate, Abraham. Tito, que estamos saqueando, hijo. Ese ya ha saqueado Grego, ¿no? Vamos, vamos, John. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, todas las rocas. Ahí, ahí, ahora, triángulo. Ahí, ahora, triángulo. ¿Qué estás confundiendo? Que me importa un rabo, ¿no? La revolución, yo quiero... Money, money in the bank. Money, money. Hasta que me he perdido en algo por aquí. El detrás de la roca, ¿no ve los pies? Ahí, 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 ese, ese, ese. Hombre, es que me sigue el guard, me sigue usando el guard. A ver, no, claro, yo, aquí. Yo al lado de la roca no veo los pies, ese cadáver. Ese, ese. Ya, ya. Falta alguna más. En la esquina, detrás del saco. En la esquina, detrás de... En la doble cacto, en la doble cacto. Ya, desapareció, ya, desapareció. Ahí, ahí, detrás. Ese, ese, acércate. Ahí, se saquea, triángulo, ya. Ya, ya, uno tengo una Brand Reyes. Ah, el de la batalladora GARDING, sí. Ese, ese. Ese es el que me la ha causado. Uh, usa la batalladora GARDING. No, ya, ¿para qué? No hay enemigos ahí. No, no, no la uses, ¿para qué? No, 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 pero dice gusa, eh. Está usando. Sí, sí, venga, puta. Veo que tienes que hacer. No disparas a los barriles explosivos hasta que los hombres de Reyes estén a salvo. No disparas a tu guía, eh. Dispara a los... Espérate, a los barriles explosivos. No, pa' ya, pa' ya. Espérate. Gira, gira, gira. Cuando estén a salvo, dispara a los barriles explosivos. Altenete. Ahora. Cuando salga, cuando salga con los enemigos. Espérate. Pues ahora, espérate. Eh, ya. Ah, sí, dispara ya, ya puedes disparar. Ah, va, acaba con todo el soldado. Ahora, sí, dispara, espérate, no, pa', no puedes disparar. Dispara, no, no, con la metedora GARDING. Ahora, GARDING. Porque me haganchado tus balas y... Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Manten a los hijos de puta! Buena, buena, buena. Buena, buena, GARDING. Está ahogando Carlos, eh. Acaba con los soldados de ALENDING, en su villa ahora creo que si tienes que entrar adentro ahora si, tira en un triángulo ahora si entra, entra con el entra, entra, entra bueno, si hay que dejar piñera corre, corre, para pulsar X para correr yo digo como se hace controlada de PlayStation vaya anda cuidado, cuidado cuidado, cuidado punto cubierto, punto cubierto están disparando tirando, tirando, es rebueno muy bien muy bien bueno, bueno arriba y no arriba al lado uuuh, pues damos a uno wow, de sangria tío ya, ya, has matado todo ya, ya puedes sacar si quieres triángulo, Y, triángulo si te pone encima de las armas también te dan buenísimo oye, me estás ganando dinero, ¿verdad? si no te pones triángulo es que ya lo has cogido no te pones 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 ve al punto azul, al punto azul tenes que ir ahora al punto azul ah, defiende la puerta defiende la puerta puedes ir por la gandling si quieres o ahí mismo va a la entrada si, la gandling pega la gandling ahí, la verde, punto verde triángulo, triángulo ahí ya la punta para atrás, no para atrás apuntalo, apuntalo ahora, ahora, ahora si ya, ya, ya muy difícil la sensión Si quieres para ponerte a curarte, deja la gala en punto de cubierta, agregue uno, agregue uno para recuperarte un poquito de vida. Mata, mata, falta uno, falta uno, falta uno, está ahí al fondo, está huyendo, está huyendo. Ha huyendo, creo que ha huyendo. Creo que no tengo un rey, creo que no tengo un rey. Ah, va a arrapeñar, no te gusta la arrapeñar. No, no, no. No, no, no. Va a morir. Va a morir por la broma de mi madre. No, 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 no. Esa, yo lo he cogido. Esa, eso también, ahí, que ando. Me voy a quedar uno más, me voy a quedar uno más, para saltar al cuadrado, para saltar al cuadrado. Ah, ya ha huido, sí, ha huido. Este ha huido, ha huido, ya que son cabalos. Madre mía, el Carlillo está cepillando a todos los enemigos. Madre mía. Está jugando Carlos ahora, yo no estoy jugando, así que el mérito es de él. Viva México, güey, viva la raza. Viva la raza, güey. Y ahora han tirado la puerta abajo. Se escuchan peleando, ¿no? Cueco, cueco, cueco para arriba, cueco para arriba. Punto azul, punto azul. Ah, están tirando cosas, ¿no? A ver, no tocan nada, tocan nada. Oh, Billy Williamson. Está Billy con el coronel. Willy. Willy Hanson. Cuidado, atrapa a Willy. Así como se va a correr. A ver, espate. No, no lo mates a Willy Hanson. Atrapalo, atápalo. Es con... correr. Bueno, espate. Primero acabar con los enemigos. Espate. Primero acabar tú con los enemigos. Cuidado, espate. Espere, espate. Willy Hanson, atrapalo, no lo mates. ¡Vámonos! ¡Date prisa, cabrón! Están huyendo. Tienes que ir con la Maran Reyes. Cuadra, cuadra. Va a saltar, cuadra. Va a saltar, cuadra. Saltar. Saltar, salta, salta. Saltar, cuadra, cuadra, cuadra. ¿Cómo estoy con Reyes? Inutiliza la inteligencia de Willy Hanson. Ini... Ini... Unituliza. Ini... Inituliza. ¿Cómo se dice la palabra? A veces se me dice la palabra. Inituliza. ¡Venga! ¡Venga ese caballo! ¡Venga ese caballo a mí! ¡Venga ese caballo! ¡Corre, corre! ¡Para correr! ¡Equí, aquí, aquí! ¡Que se van, que se van! Triángulo, triángulo, triángulo. Vale. Sigue el punto azul. Sigue el punto azul. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué puto caballo, mierda! No, no, te va a tirar. Te va a tirar... Ahora se va a pasar la distancia. Este cuadro es una mierda. Tengo una idea. ¡Pobre! ¡Muente, muente! Es para caminar tuyo, que es mejor. ¡Sigue el punto azul! ¡Sigue el punto azul! ¡No, no! ¡Por ahí no! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue por ahí, sigue por ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No, tiene metalleta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡No, olvídate, olvídate, olvídate de detrás! ¡Olvídate, olvídate! ¡Que te va a detener! ¡Te va a detener! ¡Cantrón! ¡Que va a huir gulijazo! Que el objetivo es bullying action No es el de atrás La verdad es que te murió Ense de hecho Mira Vale, bueno Me va a dejar a mí Porque este va a ser difícil La hora señalada Ostras, que esta misión es difícil Venga, voy a hacerlo yo Venga, voy a hacerlo yo Venga, voy a hacerlo yo Cuidado Hay que seguir a este A este carrua ¿Ves? Saltas, saltas Así ¿Dónde está ahora? Oye, tío Me mata Verdad, mata Voy, voy, voy Mi caballo es mejor Me cago Me da A medida que me da A ver, no, no A ver, a ver Es que se monte este en el suyo Ahora sí En el caballo de guerra Este, este, este Vamos Vamos, vamos Vamos, pelle Vamos, mi hermano ¿Qué asco de juego, tío? ¿Por qué me caigo? Espérate Dios, serio Qué trucaje de juego, tío Corre 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 Oh, de qué desesperación Vamos, vamos Tú querías esto, ¿no? Esto Hasta loco No Ya no puedo formear No puedo formear No puedo formear Creo matarle a Willie Hamsung Estás brudiendo la metal Qué Es que estoy usando MC-SA para esquivar las balas. Voy, voy, voy. A Conductor. ¿Cuál es el Conductor? Es que puedo matar a la Virgencia. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo no? ¿Y al otro? ¿Al otro? ¿Por ahí se ha muerto? Ya no iba a matar a la Dora. ¿Ya? Vale. Ahí carga. Ya, mate uno, mate uno, mate uno. Este Willy Hanson se ha metido dentro, ¿no? John, dispara con el puto DAX. ¿Ya? Pelea, Willy Hanson. Al oído. Vale, yo de puta. Cinemática, cinemática final. Importante. ¿Se viene al Lender? Ah, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Acaba con Willy Hanson Mato, lo mato Sí, porque también te metió ¿No puedo capturar, tío? Ahora te voy a ver qué hacer, ver qué hacer ¡Ah! ¡Captúnalo, captúnalo! ¡No! Lo maté Lo mató él, lo mató el reyes Lo mató reyes, yo quería capturarlo Pero queda todavía alguien, ¿no? DASH Bueno, no, digo, aparte de DASH Telegesto mexicano, a veces ¿Qué misión más larga? Difícil, gente Vaya, gameplay 18 Sí, me ha muerto Luisa, tío Bueno, era muy valiente Está lejos de ver Luisa ¿Quién dice que era? ¿Tienes una esposa de pezón? Oh, sí, por supuesto Ella tendrá un día llamada después de ella ¿Qué? El día de Laura Luisa Luisa Oh, sí, sé a Laura también ¡Magnífica! Es como un deporte Es como un deporte Bueno, ya que soy aquí, Carlos Que me falta una ciudad por visitar Que hubiera ido Haz digo Y ahora no desbloqueamos traje nuevo Traje de Abraham Reyes De... bueno A Zebra Has descubierto el traje de los rebeldes de Reyes Úsalo para la ley No te trate bien en México Logro desbloqueado No me he fijado ni... No me he fijado el logro Pero bueno, un logro Entrada del menú Traje de los rebeldes de Reyes Vamos a verlo Un momentito Este Explora sepulcro Completa la tarea Persona paparruchas Vale, es una secundaria Paparruchas O mamarrachos Como tú quieras Paparruchas y mamarrachos Y otra tarea El amor es un opicio Gana el juego de cuchillos En Torquemada Y ya puedes comprarlo En la tienda de escalera Vale ¿Y tú con más trajes? ¿No? Bueno, vamos ¿Y qué trofé más? ¿Tú lo has visto? Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Conseguir Antes de volver a A América Que sería En el Que será en el siguiente video El lunes Sí Vamos Vamos Bueno Vamos a En estos 15 minutos Que nos queda Sí A una ciudad nueva Vamos a Vamos a intentar conseguir Los elementos Para desbloquear El traje De Reyes Sí Pero Antes también A ver Podemos ir aquí Aquí está al lado Aquí al lado Mira a ver No salía Es que no Hay más misiones Por cierto No, no Hacer las misiones Esas secundarias Para tener México Para tener México Ya terminado Vamos a hacer unas cuantas Sobre todo Las que conciernan ¿A qué pulsos? Las que conciernan A desbloquear El traje De México Vale Pero antes Hemos ido aquí Por si acaso En no salida En la única ciudad Que me queda por visitar Y todavía no En serio No he ido No salida Se llama No salida Está aquí al lado Mira Está aquí al lado Venga Vamos a ir a no salida Chicos Un momentito Porque no No sé Ni dónde está Ni he visitado Ni nada Y me juro A ver que hay A ver que hay A ver que hay algo A ver que hay A ver que hay A ver que hay A ver que hay A ver si Por ahora Parece que sí Ya está Alza Joder John y John Que torpe Ahora para acá Torre Vamos a ir a no salida Que significa No hay salida No salida No hay salida Punto orgullo Ahora puedes comprar Nuevos objetos En las tiendas No sé qué objetos Pero bueno Ahora vamos a ver Esta nueva ciudad Que no he ido Todavía Es de México Ah Misión secundaria Misión principal Espera Espera Que se ha vuelto Una misión principal Carlos Una G grande Ah Pero puede ser En Estados Unidos Ah Sí Sí De Agente Ross No Usta De Agente Ross No Eso ya va a ser En el siguiente capítulo Antes vamos a ser Secundaria de México Eso será en los próximos capos Exacto Y ahí ya nos vamos adentrando Ya casi en la parte fin Ya nos vamos Ya son misiones De De Como de Puente Al fin Vale 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 Un momentito A ver 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 Vamos a estar Misiones secundaria A ver A ver A ver Una secundaria Mira Una salida Ustras pero esto es de la ley Un momentito Un momentito Un momentito ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Para, John? ¡Sígame! ¡No me hagas de la tira! ¡¿Quieres madre?! Oye, pero estos son los rebeldes ¿Has notado a los rebeldes, Reggie? Esto es un lío de misión, tío A los Reyes nos va... Nos va a tener... Por eso, por eso Reyes aparece... Que misión más rara, ¿no? ¿Esto es secundaria o qué? Hasta la misión que tienes antes de... Antes de conocer a Reyes ¿Y? Es una misión especial ¿Esto se ha bugueado? No, bugueado no, es una misión especial a lo mejor de... Puede ser, puede ser, puede ser Porque yo en el juego mismo No se quemar todo esto No se quemar todo esto No se quemar todo esto Tiene matado... ¡Puede, pude! ¡Que me estoy tiroteando aquí! ¡Puede lo bueno! ¡Que me he con un caos, eh! ¡Madre mía! Pero... En el sentido que... No se... ¡Ah, vale! ¡Ah, ese es el general que escapó! ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! De... De... Sí, este juego debe tenerlo, claro! ¡No! ¡Ah, no! Esta misión es la mejor antes de conocer a Reyes Por eso se activa... Ahí va, ahí va Sí, sí, sí Uh Vale, vale, que me está disparando Vale Parece como No way out No, no, no Ahí salió Ahí va Y mis trapos Toma trapos Voy a tirar Ahora sí Como tienes en diaria A la caseta Vamos Vamos allá ¿Rebeldes? Ah, no lo quemamos A matar A matar Verdad chiquitito Y después ya mata Ya, ya, ya Es verdad Estoy tomando Cuidado Ahí otro No, me van a matar Me van a matar Cuidado, cuidado Uy, han matado uno Los balazos cantan cabrón Escucha Al agua A la aguita A la aguita Sí, sí, voy, voy Sí, sí, voy, voy Sí, sí, voy, voy Sí, sí, voy, voy No quiero caerme el agua Es que está en el agua Cuidado ¿Se puede repiñar el agua? No, no, que te ahoga Te ahoga Es que te ahoga Es que John Mato no sabe nadar ¿Lo ves? John Mato no sabe nadar A ver qué pasa ahora ¿Dónde aparecemos? Esto es secundaria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y cómo le da para atrás, tío? ¿Se ha caído? ¡Ah! ¡Que aparece aquí! ¿Y dónde estoy? ¡Ah! Aparezco en escalera Oye, ¿no hay diligencia aquí? ¿No salía? A ver si hay diligencia Espérate, espérate Vamos a ir al balcón Espérate ¿Y cómo me he caído? Qué trucaje de juego, ¿no? Puedes robar caballos Sin problemas con la ley Hay un traje que te permite eso O sea, robos Y que no te... Afecten, ¿vale? No, no, espérate Tenemos que ir a... A la diligencia, Carlos Diligencia Espérate Diligencia A ver, aquí Hay que ir para allá Hay que ir para allá A ver si puedo ir a Nostalía 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 Me la lía Me la lía Me la lía Nostalía Me la lía A ver No, no me la deja, tío A ver, ya está Eh... ¿No puedo irme? No No, salí, salí, salí Sí, sí El caballete El que te la coge y vete Venga, voy por aquí, anda Qué misión más rara, tío Estaba a punto de acabar la misión Y al final saca-pumba, tío Claro, es lo que pasa con la misión secundaria Que como no termina la misión secundaria, te la repite de nuevo, estero Anda que anda Quédese la banda Viva que Viva... Viva el... Viva el... Viva el... Viva el... Viva el... Viva el meneíto de placa placa ¿Qué pasa? Milbar tiroteado loco. Milbar sin sentir. Milbar a los perros de por medio. Acercate al general. Bueno vamos a serle más tranquilo. Es general blue. Venga, a ver qué pasa. O tú quieras hacerla por mi parte. O tú quieras hacerlo. Mira aquí. Aquí tienes más botes. Lo vas acercando. Cuidado mi amor. Cuidado mi amor. ¿Has traído el lazo? Cambia. L1 para quedarme. L1 para cubrir. L1 para cambiar la misión. ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? O sea, has hecho la misión principal que es mucho más difícil. ¿Esta ha caja? ¿Y esto no puede? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, tú puedes ir para allá. Pues ven caballo, ven caballo. Que va a cegar, ¿no? ¿Qué tal? Sal. Es fácil. El caballo es aquí. El mapa es este, ¿vale? De aquí. Le das a mapa. ¿Y será la ubicación? Arriba, arriba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡No sobre todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Antes, atrás de la roca! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Está agenerado! ¡Está agenerado! ¡Ahí está agenerado! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Soy! ¡Dos! ¿Y no está viendo? ¡Ahí! 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 ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Tiene que acércate! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Acércate! ¡Acércate más! ¡Ah! ¿Ya la has cogido? Entonces estás a tope. ¡Sigue! 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 ¡El poder es nuestro! ¡Mata a esos cofridores! ¡Compadre! ¡Allí está! ¡Fuerte aweedledo! ¡Bien! ¡Puerta aweedledo! ¡Los! ¡Gingles! ¡Aví! 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 ¡Ahí! ¡Beveldes! ¡Aví! ¡Fuerte! ¡Aví! 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 Las casas tienen que quemar con cuatro motos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por la casa! ¡Qué fallo del juego! Elimina todos los soldados y salen los soldados de nuevo. Pero esto pasa para que... Ah, no sé. Y después de esto, soy único pero que ya terminamos todo. Sí, después de que... no te espiré para que... ¡Quema, quema! ¡Quema esa! ¡Vuelve con el general, el punto azul! Y te va a dar recompensa, te va. ¡Por aquí, imbécil! ¿Por qué no me sigues? Gracias, eres un amigo de México. Aquí es un poco de dinero, un signo de mi gratitud. Ahora tenemos que ir. ¿Qué te da, qué te da? Ah, y ahora puedo... Nos salida, nos salida completada. ¡Es una guarida! ¡Ah! Una guarida de los bandidos. Mira, Henry de repetición, Henry de repetición. ¡Manda un nuevo arma! Y voté en sendaria. ¡Qué buena, Carlos! Aquí hemos completado muchas cosas. Bueno, chicos, ya me voy. Sí. Ya el próximo lunes lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es hacer las misiones secundarias para completar el traje de México. Sí. Y cuando hagamos eso, ya nos pasamos a las misiones... Bueno, yo haré algunas misiones para... Ya el lunes... Seguirá haciendo algunas misiones para completar. Y ya el lunes... ¿La principal? Vale. No, no. El lunes lo que vamos a hacer es las misiones de México para el tema del traje. Él completará algunas y yo terminaré las otras. Vale, vale. Y ya para futuros vídeos pues ya empezaremos con las misiones de Puente. Sí. Que son las de Dash Vanderline para la parte final. Y nada, y sobre todo recordad, darle un like al vídeo. Si no os dais like y no le dais mucho amor al vídeo, eso nos resta a los dos para hacer vídeos. Claro. Darle mucho like al vídeo. Por favor, mucho like al vídeo. Os lo pido dos por favor. Vale. Y nada. Y os informo de eso, que cuando terminemos con esta serie, pues comenzaremos con otra serie. Sí, no os preocupéis. Seguiremos en Red Dead Redemption, pero os doy un aviso de Under The Nightmare. Que os prometo que hoy va a ser una expansión muy buena. Sí, sí. Bueno, chicos. Gracias, Carlos. Hasta el próximo lunes. Venga, y feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños de mí. Gracias. Y sobre todo a Jason y a los demás que me han presentado, que muchísimas gracias. Ah, sí. Te felicitarás por el directo de Resident Evil, ¿verdad? Muchísimas gracias. Creo eso que ya lo tengo confirmado, porque ya es por fuente confirmado. Eh… ¿Qué tiene? En junio. Ah, vas a tener que suscribir. En junio me voy a suscribir al Plus. Ah, sí, sí, sí. A Plus Essentials. Y vamos a tener tres meses hasta agosto. Ah, sí, sí, sí. De mucho like. Así que Jason, Lance, los que son fans de Uncharted, jugaremos de vez en cuando los dos. Y espero que os suscribáis a la serie. Es verdad. Y futuras series. Y todos. Venga. Gracias, Carlos. Venga, hasta luego. Y nada, chicos, despedimos ya el gameplay, aunque creo que voy a tener que irme a… a escalera, ¿no? O donde vamos, porque… joder. No, y queda que sea secundaria. Yo fuera de cámara haré secundaria o algo. Porque hay secundarias que no toca ni con un palo aquí, eh, en este juego. Se ha ido. Se ha ido, Carlos. Se ha ido, Carlos. Se ha ido, Carlos, chicos. Nada, agradecer a Carlos el verme ayudado aquí en este… en este gameplay, chicos. Se ha ido. Se ha ido. Este era difícil, eh. Parece que no, pero era difícil. ¿Podemos coger diligencia mejor? Sí, porque aquí no hay nada. Hemos… Bueno, esta zona de no salida… o no salida, que no significa no hay salida, parece. No hay nada, chicos. Es que no hay nada. Estamos viendo que no hay nada. Hemos quemado la caja, supuestamente. Y estoy registrando esto y no hay nada. A ver, pon la… con machete, machote. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Con cuchillo. He dicho con cuchillo. No, no, no. Cuchillo de los bajitos no. Cuchillo normal. No se puede. Coño. A ver. No. Ah, cuchillo aquí. Vale. Nada. No se puede romper el cristalillo. Ese tico por aquí. Por si hay algo. No se. Nada, chicos. Nada. Me voy a ir ya… Me parece. Atosidad. Guardamos partida. Terminamos. Que… Hemos desbloqueado el traje de los Rebeldes Reyes. ¿Desconectado? No me jodas. Ah, que estoy desconectado de Xbox Live. Pues claro. Y lo se. No he pagado el… El Wayne Park. Abrir contenedor, chicos. Aquí hay un contenedor. A ver. Abrimos. Hay 18 dólares. Bueno. Se van sumando. Se van sumando a lo que ya tenemos. Casi 2.000 dólares ya. Yo pensaba que aquí hay una vivienda para alquilar. Pero veo que no. Así que… Uf. Mira. Un bote ahí arriba en… Ja, ja, ja. En el tejado. Ja, ja. Y supuestamente esto es para hacer el pan, ¿no? Para hacer el pan. Ah, mira. Otro contenedor. Mira. Para venir bien. Nos han dado un Henry de competición. Hemos desbloqueado un traje nuevo. Hemos completado ya las misiones principales de México. Pero. Pero. Gran pero. No es el 9 de la pera. Significa que… Tenemos que hacer todas las secundarias antes de irme a Estados Unidos otra vez. ¿Vale? Porque… Quiero completarlo todo. Quiero completar todo por lo menos en lo más… En lo más gordo del juego. ¿Vale? Carlos me ha ayudado, evidentemente. Y… Ya. Ya no hay más nada que aquí. Ya no hay más nada que aquí. Ya hemos visto todo lo que había. Aparentemente no salida. En esta ciudad nueva de que hemos visto… Que es la primera vez que llego, ¿eh? Debería haber llegado antes. Pero yo no lo sabía. Yo digo… Bueno, voy a llegarme… No, me tiene que cerrar la puerta. Digo… Me llego antes, ¿vale? Me llego antes para ver qué hay. Pero no, o sea… Llegarme antes, quiero decir. Me llego después porque a lo mejor hay algo que… Seguramente hagamos después. Bueno, si me mato aparecemos directamente en escalera, ¿no? Ahorramos… Aunque no me gusta morir. Venga, vamos a ir a… Un perro aquí. No, que no hay nada. Mira, que no es mentira. Mapa. No salida. Este es el pueblo. Supuestamente la aldea, lo que sea. Esto ya sería de Estados Unidos. Parte de arriba. De Capture Rights. Ya iríamos de vuelta a Estados Unidos otra vez. Pero antes que acaban las secundarias, que… Ha ido bastante secundaria. En este gameplay número 18, Hemos hecho una sola misión. Pero es verdad que hay una sola misión bastante larga y difícil. Bastante larga y difícil. Hemos derrotado a Bill… Will… Will… Will Hanson. O… Willi Hanson. Yo le llamo Willi Hanson. Y… Nada. Eh… Me tiraron un trofeo para saber qué era. Eh… Te vas a… Vale. Te vas a montar yo. Es para hoy. Y ya nos vamos de aquí, chicos. Nos vamos de aquí. Porque tenemos que guardar partida en otro sitio. Entonces, tenemos que hacer secundaria de este poblado de México. De esta zona de México. Todavía no hemos hecho ninguna misión secundaria. Bueno, esta sí. Se puede decir. Nos salida completado. Hemos completado el poblado de nos salida. Que nunca hemos estado en esa ciudad. Es la única ciudad que nos ha faltado por ahora. Así que, pues nada, chicos. Completamos las misiones principales de México. Hemos completado… Se me dobla… Se me dobla solo esto, bien. Hemos completado la única misión que nos faltaba y… Y nada, chicos. Simplemente… Pues… Completar lo que nos queda. Completar… Las secundarias. Vale. Y completar lo del traje de Abraham Reyes y todo eso. Simplemente. Escaleras. Bajamos. Vale. Me da pena. Es una secundaria. Es que yo no voy a hacer secundarias ahora, eh. Ya directamente vamos a casa madrugada, seguramente. Casa madrugada. Sí. Es mejor. Porque hay diligencia aquí en las cosas. ¿Qué pasa? Me pone una cruz en amarillo ahí, en el mapa. En el minimapa. No sé. Se nos ha abierto otra principal. Ya es en Estados Unidos, chicos. Ya seguramente el siguiente objetivo es Dash Vanderlein. Yo lo sé. Como ya en el año 2010 se sale, chicos. Pero bueno. Ya con eso… Me la pela, ¿vale? Diablos rojos. Y se ven unas serillas ahí. Bueno, pues vamos a acordar partida. En este gameplay número 18 capturamos y derrotamos a Alende. Tanto a Alende como a Bill Wihansson. Que lo ha matado al final a Abraham Reyes. A Bill Wihansson. Lo ha matado a Abraham Reyes, chicos. Y aquí hay una secundaria. Hablando de Roma. Y yo lo quería matar. Pero yo no lo quería matar, mejor dicho. Lo quería capturar. Yo lo quería capturar. Vencimos a De Santa. Vencimos a… A los coroneles, a Alende y eso. Las puertas del presidio. Caída de Capitán de Santa. Vamos a darle aquí. Sobre escribimos aquí, ¿vale? Y nada, chicos. Nos despedimos en Gamer Hispano. Ya lo que nos queda simplemente… Simplemente… Bueno, aparte de las secundarias, ¿no? Evidentemente caiga por la zona. Que serán aleatorias algunas misiones secundarias. O sea, que bruto es Carlos. Están los botones súper metidos para adentro. Los han metido para adentro el bruto, bruto. Este mando no hay que darle tan fuerte a los botones. Es que lo noto un poquito… Un poquito. O sea, me va bastante lento… No sé si es así o… No sé, no sé, no sé. Vale, ¿aquí qué hay? Eh… Aquí no hemos entrado todavía en las hermanas. Quizá haya alguna secundaria aquí. Juego de la herradura. ¿Vale? Aquí no sé lo que hay. Aquí parece que puede haber… Cementerio, puede ser. Aquí estamos nosotros. Y aquí no me sé… Una secundaria que se llama… Eva en peligro. Eva en peligro. 10 coronas. Aquí está el presidio. Ah, no. Torquemada. El presidio está para acá, perdón. El presidio está aquí. El presidio. Y ya seremos aquí en Estados Unidos, ¿no? Esto parece en azul. Tren. Claro, tendríamos que ir para arriba del todo a Blackwater. ¿Vale? Para hablar con el comisario o agente Ross. Edgar Ross. Y ahí no sé… Vendrá otra misión principal. Pero de momento no quiero ser principal hasta que no acabe con las secundarias de México. ¿Vale? Que son bastantes. Veremos cuántas son. Pero… En este gameplay hemos descubierto esta ciudad no salida. Un poblado. Nada. El poblado de no salida. Casi de costa. Un poblado costero. Hemos conseguido el Henry. Nuevo arma. El Henry de repetición. Mira. Aquí está. Henry de repetición. Tenemos más armas. Tenemos el revolver doble acción. Pistola Volcani. Revolver Softfield. Cada vez tenemos más armas. Escopeta de dos cañones. Escopeta recortada. Yo utilizo las recortadas. Más cómodas. Y… Botella incendiaria. Dinamita. Cuchillo arrojadizo. Tenemos de todo. Tenemos un arsenal interesante. Y eso que todavía no hemos invertido en armas. Y todo eso. Tenemos el nuevo arma. El Henry de repetición. En este gameplay. Y nada, chicos. Una hora y casi 15 minutos. Vamos a dejarlo aquí. Eh… Directamente. Aquí siempre hay lobos. Entra por la aldea. Entra y hace el lobo lo que quieren aquí. Vale. Voy a ir haciendo revolver. Voy a hacer pedazo. Porque luchamos contra poderes de niebla. ¡Pero atasco, pinche puta! ¡Pinche puta! Las palabras que se dicen en el juego este. Y nada, chicos. Lo dejamos, ¿vale? Lo dejamos aquí. Guardamos otro de partida. La hora es señalada. Esa es la misión que acabamos de hacer. La única misión que hemos hecho. Pero es decir. Única misión principal que hemos hecho. Pero es cierto que… Es bastante larga, chicos. Y bastante difícil. Bastante complicada. De hecho, es la última misión principal. De este… De esta zona de México. Así que… Completamos esto. Completamos esta mesión secundaria de no salida. Nos dieron el Henry de repetición. Un mes bloqueado también en atuendos. El atuendo de Abraham Reyes. Que sería… El… ¿Dónde está? Traje de los rebeldes de Reyes. Pero piden bastantes cosas. Explora sepulcro. Comete la tarea de paparruchas. Doma un caballo en chuparosa. El amor es un opiáceo. Y gana el juego de cuchillo de Thor quemada. ¿Vale? Entonces… Nos piden bastantes cosas. Y ya iremos haciéndolas poco a poco. Conforme vayamos desbloqueando estos trajes, ¿no? De momento quedan bastantes. Incluso el mercader. Pez picaz. Y el cazador experto. Pero piden cosas… La verdad que algunas son bastante… Cuanto menos curiosas por las que piden. Y una misión secundaria que no sé cuál es. Así que hay que hacer más secundarias. Hay que hacer más peticiones. Para completar los trajes que nos quedan. Poco a poco lo iremos haciendo. Y gracias evidentemente a Carlos. Por eso. Por… Por todo. Básicamente. ¿Vale? Eh… Nada. Ya nos iremos dando cuenta de más cosas que iremos… Sí, sí. Se está activado el actual dado. No pasa nada. Nada más, chicos. Nos despedimos en Camila Hispano. Gameplay 18. Décimo octavo. Dieciochoavo. Como quieran decirlo. Aquí quedó. Gracias a Carlos. Y… Nada. Gracias a todos los que apoyan el vídeo. Ya lo subiré mañana o el miércoles. Depende. Porque tengo cosas que hacer. Hasta luego, chicos. Me despido. Hasta el siguiente… Gameplay. Gameplay… De Red Dead Redemption. Que ahora… Os digo que todavía no vamos a hacer la siguiente principal. Pero sí que vamos a hacer secundarias. Que seguro que aquí en México todavía… No me quiero ir de México. Son secundarias divertidas, graciosas y locas. Como todas las que hemos dicho. Hasta luego, chicos. Nos despedimos. Gracias a Carlos. Gracias a todos los que vean el vídeo. Y dejen like. Como dice Carlos. Like. Comentar positivo. Apoyen la serie. No es normal que haga un vídeo de 60 visualizaciones. 3 likes. Nada más. Mínimo 30. La mitad. Pero no. Solamente 3 likes. No sé qué pasa, chicos. No sé qué pasa. No os gustan los vídeos. No sé. Venga, chicos. Despedimos el gameplay. Décimo octavo. Dieciochoavo. Número 18. De Redemption 1. Para Xbox One X. En este caso. Estoy jugando One X. Disfrutándolo con mejoras gráficas de rendimiento. No puede ser de otra manera. Pero habrá más gameplay de esta serie. No se lo pierdan. Hasta el siguiente vídeo. Gracias. Pulgar arriba. Y Deu. Cuídense mucho. Despedimos. Las misiones principales de México. Pero habrá más contenido. Los siguientes gameplays. No se lo pierdan. Chao, chicos. Gracias.